Ay, para perder, tengo un buen tramo de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán, por carretera ha ganado el pan Voy a Torreón, luego a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro no puede Aguas muchachos, y ven a comprar el regalo de mamá aquí en la feira detalle Para que le pongan su habitación bien decoradita Yo estuve antier en Veracruz, pase por Pueblas por favor, baja tu luz De norte a sur, voy por doquier, voy a Moreno y a Guerrero Soy chofer de Ciudad Juárez a Parral y hasta el Distrito Pérez Me importa poco que tú ya no me quieras Más feliz viviré yo sin amarte Yo lo que quiero es para siempre olvidarte Y no hacer un recuerdo de ti Es la chancla que yo dejé tirada Y en la basura a ver quién te recoge Será muy güey el que por ti se enoje Me importa poco que me quieras o no Y poco me importa que me quieras o no Para el mundo Alega detalle, indudablemente Los mejores decoraciones para el hogar Mátalas con una sobredosis de ternura Aspiciarlas con besos y dulzuras Contáquialas de todas tus locuras Y mátalas con flores y canciones No les falles Que todas las mujeres de este mundo se han vuelto Comprar siempre en la de las detalles Y aquí Despiertalas como una serenata Sin ser un día especial le lleva de flores No importa si es la peor, la singrata Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cóndrate una daga si prefieres Y vuélmete asesino de mujer No les falles Y este día especial de la madre Vente pa' acá, ven para Leida detalle Señores, pausamos, gracias